¿Qué quieres? En realidad nada. Solo intento prepararme mentalmente para la iniciación. Una vez más. ¡Yo puedo! Bueno, podría parecerlo, pero... ¿qué remedio me queda? Sí, es verdad, tienes razón. Quizá deba buscar mi verdadera vocación en algún lugar donde sepan apreciar mi poesía, como la antigua fortaleza mormona. ¿Tú crees que los seguidores del apocalipsis me aceptarían? Recuerdo todos los libros que nos dejaron cuando visitaron la tribu. ¿Lo harías? Muchas gracias. Iría yo, pero ¿qué pasa si dicen que no? Los Kahn no me readmitirían y entonces me quedaría solo. ¡Adiós! ¿Han de traer suministros médicos? Déjalos con el resto en el centro del patio. Siempre estamos buscando nuevos miembros. ¿Tienes algún talento especial? ¡Excelente! Ezequiel lleva años pidiéndome que le busque un nuevo ayudante. Dile al chico que lo aceptamos. Andamos bastante escasos, pero supongo que puedo prescindir de unos... Oh, mira, es el pelotillero. ¿Ah, sí? ¡Es genial! ¡Gracias! Me largo de esta porquería de campamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!